¡Suscríbete al canal! Cuéntemelo, señorita. Verá, es que... Ayer Alonso me acompañó a casa. Y nos encontramos con el señor Montaner y... Fue muy desagradable. Se enzarzaron en una discusión delante de mí y me sentí muy incómoda. ¿Adivino quién inició la disputa? Salvador. Menos mal que Alonso supo zanjar la pelea a tiempo. Es que no es la primera vez que Salvador arremete contra él. No sé por qué le tendrá tanta manía. El señor Montaner puede que haya perdido la memoria, pero los sentimientos que alberga en su corazón siguen ahí, pugnando por salir a flote. No creo que Salvador albergue más sentimientos en su corazón que vaya más allá de la soberbia y la codicia. Y pensar que ahora tengo que ir a la fábrica y mirarle a la cara. Señorita, puede que, después de lo que acaba de contarme, no sea el mejor momento, pero estos días parecía usted tan preocupada con el asunto que consideré que valía la pena intentarlo. ¿Intentar el qué? Espero que esto la ponga un poco contenta. Pero, ¿cómo lo ha recuperado? Puede que el cómo no sea muy de su agrado. Buenos días. No sé cómo tiene la poca vergüenza de saludarme. ¿Cómo se atreve siquiera a dirigirse a mí? Usted, que es la causa de todas mis desgracias, ¿tiene la desfachatez de saludarme como si nada? Lamento mucho. ¿Lamenta qué? ¿Tener que compartir tantas cosas conmigo? Es usted una falsa y una hipócrita. No trate de hacerse la buena conmigo. Me ha robado a mi marido. Así que apiadese de otra. Lo siento. Y deja de decir lo siento con esa cara de no haber roto un plato. No vuelva a dirigirme la palabra en su vida. Me da vergüenza hasta que me vean aquí parada con usted. Le has vuelto a ver, por eso estás así. No, pero le echo mucho de menos. Muchísimo, Celia. No sufras, quizá lo vuestro tiene arreglo. ¿Y qué arreglo va a tener? Si estamos juntos discutimos y separados aún es peor. O bueno, peor para mí, porque a lo mejor para él. Bueno, ¿y qué vas a hacer, Francisca? ¿Por qué no puedes estar aquí lamentándote? Ya lo sé. Y al pensarlo me pongo más triste aún. ¿Y si lo vuestro no fuera más que una cuestión de lucha? De enfrentaros a lo que os separa. Nos separan demasiadas cosas y muy pesadas. No solo son como tú quieres que sean. Ni más ni menos. Si estás enamorada de Gabriel, ve y lucha por él. ¿Y qué hago, Celia? Yo no puedo cambiar la realidad. Pertenecemos a mundos muy diferentes y reconciliables. Y si nos han educado así es porque pertenecemos a una alta clase social. Y Gabriel está muy lejos de todo eso. ¿Tú también lo ves así? No, yo también. No todos lo vemos así. Gabriel también. Somos muy diferentes, Celia. ¿Y si tan diferentes sois, cómo es que os habéis enamorado? Pues a lo mejor precisamente por eso. ¿Y a dónde nos ha llevado? No sé, debería ser más práctica y más lista y olvidarme de él y ya está. Pero es que no tengo la fórmula mágica para hacerlo. La magia no existe, Francisca. Así que vamos, levántate de la cama. Que no, que no puedo. Francisca, tienes la suerte de amar a alguien que te corresponde. Así que sal a la calle y grita que le quieres. ¿Qué te pasa? Te has vuelto loca. Tú puedes vivir tu amor en libertad y yo no. Así que te animo a que lo hagas por las dos. ¿Cómo lo hago? Yo tengo una idea. A ver qué te parece. Lo ha su pedido listo para finales de semana. Muy bien. Aquí le traigo todos los vestidos planchados. Puede mirarlos. Está todo impecable. Acompáñame a la atrás tienda por la nueva remesa de plancha. Doña Carolina, me gustaría hablar un momento con usted, si es tan amable. ¿Y qué quieres? Tengo mucho trabajo. Que ya no voy a planchar más para usted. Que esta es mi última entrega. No puedes hacer eso. Tienes una deuda con nosotros y no te puedes ir sin saldarla. A eso he venido. Aquí está todo el dinero. Queda la deuda saldada. Está todo. ¿De dónde lo has sacado? Tengo un trabajo nuevo y me pagan muy bien. Así que ya no tengo ninguna deuda con la Villa de París. Entonces supongo que debo alegrarme por ti. Y espero que te vaya muy bien en tu nuevo trabajo. Y también que sepas guardar nuestro secreto. A mí no me gusta arruinarle la vida a nadie. Y aunque me parece muy mal que haya mentido a todo el mundo sobre el dinero, la procedencia de su hijo, no, no voy a decir nada. Se lo prometo. Gracias. Es muy importante para mí. Pues ya está. Me marcho. Adiós. ¿Qué sucede? Nada, es solo que me ha sorprendido ver esta hucha ahí. ¿A qué te refieres? Nada, solo era un comentario. Pues deja de comentar y métete en tus asuntos. Su hijo salió de su hospicio, ¿verdad? Entonces las monjas venden a los niños que están ahí. Pero qué estupidez, es un hospicio. A mi hijo me lo dio su madre. Y esa hucha está ahí por petición de una clienta. Lo que usted diga. Si ya has acabado, te puedes ir, que tengo mucho que hacer. Como por ejemplo buscar una nueva plancha dual. Por fin has llegado. No sabes las ganas que tenía de verte. ¿Por qué has tardado tanto? Porque Blanca se retrasó un poco, pero ya estoy aquí. Después de mi encuentro con Carolina esta mañana, he pasado fatal. ¿Os habéis visto? Sí. Nos hemos encontrado en la calle. Y yo simplemente la saludé por educación y ella reaccionó muy mal. No deberías haber hecho eso. Bueno, ¿y qué querías que hiciese? Que pasase de largo, como si no la conociese. Vamos, yo la saludé por educación y le di los buenos días. Y ella se puso hecho una furia. ¿Qué te dijo? Pues me insultó. Me acusó de haberla arruinado la vida. Deberías haber imaginado su reacción. Pues otras veces nos hemos encontrado en la tienda y hemos mantenido las formas, las dos. Antes Carolina solo estaba celosa, pero ahora sabe lo nuestro. Y sabe que estoy tramitando la nulidad matrimonial. Bueno, ¿qué quieres? ¿Que me avergüence de lo nuestro? No, no, yo no he dicho eso. Pero te confieso que si hubiera estado en tu lugar, yo no la habría saludado. Pues no te preocupes, que no lo voy a hacer más. Haz lo que quieras. Me parece que te estás enfadando demasiado por este asunto. Lo siento, pero... Trabajo con Carolina y la veo sufrir cada día. Y todo esto está siendo muy violento para mí. ¿Y te crees que para mí no es violento? Sinceramente, yo no creo que hubiese sido una solución evitarla. Bueno, pues la próxima vez la evitas. Ya te he pedido disculpas una vez y no voy a pedírtelas otra vez. Mira, se me están quitando las ganas de estar aquí. Adela. Adela. ¿Qué le pasa que no baja de ahí? No lo sé. No la entiendo. Querrá hacer un bis. Bueno, y la estrella del Ambigú quiere sentirse más estrella que nunca. Debe estar bien eso de estar ahí arriba y que te aplaudan y te digan cosas, ¿no? Si usted lo dice. Bueno, gracias, muchas gracias. Pero un momento, por favor. Me gustaría decir unas palabras. ¿Y ahora qué le pasa? ¿Qué va a hacer? No lo sé, parece nerviosa. Tú prepárate, porque no vaya a ser que esta nos diga que se va. Que de Francisca Silva te puedes despertar cualquier cosa. He de confesar que lo que voy a decir me pone mucho más nerviosa que cantar, pero tengo que hacerlo. Y es que mis palabras van dirigidas a Gabriel. Está ahí sentado, ya a todos le conocen. Y me gustaría disculparme. Me gustaría pedirte perdón, Gabriel. Ey, ¿qué está hablando de ti? Sé que igual es demasiado tarde y no hay nada que hacer, pero necesito intentarlo. En este tiempo que hemos estado separados, me he dado cuenta de que el amor que siento por ti es incondicional. Y cuando el amor es incondicional y es auténtico, da libremente, sin esperar nada a cambio. Ni siquiera que el otro te ame ya a ti. Eso es bonito, ¿eh? Sí, tú lo dices. Y también me he dado cuenta de que la vida es una constante lucha por conseguir eso que queremos. Y a veces lo que deseamos está cada vez más lejos porque nosotros mismos lo alejamos. Así que yo, Gabriel, no quiero alejarte más de mi vida. Porque me he dado cuenta de que sin ti soy inmensamente infelic. Hijo, tú ni caso. Solo son cuatro palabras bonitas. Además, seguro que se las ha escrito su hermana Celia. Así que solo espero que no sea demasiado tarde. Que me perdones. Y que me dejes que te traiga mi vida otra vez. Hijo, sé fuerte. Sé fuerte. La realidad es la que es. A la que volváis te volverá a hacer sufrir otra vez. Bueno, antes hablo. Espero que esta vez no se venga a vivir a casa. No es a mí este número. De aquí se ha armado. Ojalá lo repitan todas las noches. No es que no te enteras de nada. Para y a las noches. ¿Qué piensas? No te vas a separar ni de ti ni a ellas. Es por suerte. Esto ya está. Ahmed, ya no podemos hacer nada. Tendrás que irte con los soldados. Por favor, doctor, no. No, por favor. Cállate. Cállate. No se preocupe, doctor. A partir de ahora nosotros nos encargaremos de él. Venga, vamos. Acompáñame. Que la sea contigo. Me acompaño. No hace falta. Los soldados le subirán al camión y no caminará. No lo hagan mucho. Señor, no lo hagan. Por favor, no lo hagan. ¡Suéltala! Por favor. Sé que está asustado y tiene miedo, pero esta mujer le ha salvado la vida. Por favor. Ve, doctora, ¿qué clase de miserable ha estado protegiendo todo este tiempo? Son unos salvajes. Cállate. Tírala al mar. ¡Suelo! No haza que la suelte. Se nos suplico, por favor, no siga con esto. Sé que en el fondo no quiere hacerlo. Tú hagas tonterías. Deme el vistazo. ¡Quieto! Por favor, le está haciendo daño. ¡Quieto! ¡Le está haciendo daño! Suéltame, por favor. La mato. La mato. La mato. CC por Antarctica Films Argentina